La querella presentada por el Instituto de Derechos Humanos respecto de posible tráfico de influencia, ¿no? Usted cuestiona esa querella, la calificó como una decisión precipitada, y en una columna, la directora del Instituto, Consuelo Contreras, dice que se pone en riesgo el debido proceso con este tipo de situaciones, y el debido proceso es una garantía procesal y es un derecho que es fundamentalmente humano. A ver, primero, ¿usted sigue diciendo que la decisión fue precipitada? Sí, pero además porque yo tengo una aproximación distinta desde el punto de vista del diseño, ¿no? Y si me permite unos minutos lo puedo... Por favor. Primero, brevemente. El Instituto Nacional de Derechos Humanos es una institución de las denominadas instituciones nacionales de derechos humanos, que tienen muy distintas denominaciones, desde comisiones, obonsman, que tienen como su característica central y que son instituciones de persuasión. Es decir, son instituciones que tienen por propósito mantener una observancia permanente del comportamiento de todos los órganos del Estado en materia de derechos humanos, realizar sus informes y emitir sus recomendaciones. De hecho, el gran poder de esas instituciones recae en su persuasión. Y por eso, la independencia. De hecho, eso explica que Naciones Unidas, el año 93, dictara los denominados principios de París. Sobre las bases de los principios de París, uno compara si son autónomas o no son autónomas, si tienen clasificación A, B o C. Bueno, cuando uno mira los principios de París, el eje central está puesto ahí, no las acciones jurisdiccionales. Cuando se discutió la ley orgánica del Instituto Nacional de Derechos Humanos, esto fue un tema, de hecho, fue una discusión explícita, y dada la naturaleza al instituto, se le dio una facultad excepcional para poder ejercer acciones. Entonces, acá hay una discusión que alguien podría decir de la literalidad, la norma, pero yo creo que también hay una discusión sobre la naturaleza y el fin de la institución. Ya, no le corresponde. En este momento. Fíjese, a finales del mes de julio, principio de agosto, viene el relator de Naciones Unidas en materia de independencia judicial. Chile tiene observaciones en materia de independencia judicial por el sistema de nombramiento. Entonces, lo que nosotros necesitamos es un instituto robusto en materia de persuasión pública, vinculada a independencia judicial, y no un actor de parte. No sé si me explico bien, porque para delitos funcionarios, para eso está el Consejo ofensa del Estado.